¿Algo más? Quiero, necesito Esto ya veo que alguien se lo está pasando Bien este agosto Qué juguetito nuevo tenemos por aquí Tenemos juguetito nuevo, sí, ya sabéis que En Fotolari no paramos del todo Ni siquiera en agosto Y hemos aprovechado los últimos días de las vacaciones Además de descansar y caminar por la montaña Y esas cosas para probar Bueno, caminar por la montaña, yo Tú no, ¿no? Montañitas, montañitas Estaba intentando recordar Fue un restaurante que estaba en la montaña Pues hemos aprovechado Los últimos días de vacaciones Para probar la nueva Insta360 X3 La tercera generación De estas cámaras compactas De grabación en 360 grados Que nos consta que son de las más vendidas Del mercado porque Tiene esa filosofía ahí de cosa Que ya funciona por sí misma y que es muy fácil De usar Y os vamos a explicar un poco de qué consiste Esta tercera generación de esta saga de cámaras En un vídeo en el que una vez más Los amigos de Insta360 han confiado en Fotolari Para enseñaros su nuevo producto Este es un vídeo patrocinado Y os vamos a explicar Que ofrece esta nueva cámara ¿De Asturias? Hay planos locos de Asturias De Picos de Europa La ruta del Cares Que no había nadie Montaña Y luego muchos aquí también Porque actualizaban el firmware de la cámara Entonces todo lo que había grabado en usted No servía Conoce el norte de la península Con Fotolari En Insta360 Exacto Como título mola Los que sois habituados de Fotolari Ya sabéis que hemos hecho unos cuantos vídeos Con cámaras 360 De hecho hace relativamente poco Antes de verano Hicimos uno con la nueva Lo digo No, no me sé el nombre Insta360 One RS 360 One Inch Edition Es decir Una 360 Con sensor de una probada Estuvimos grabando un vídeo Muy guay Por las calles de Barcelona Exactamente Y para los que no sepan muy bien En qué consiste esto De la grabación en 360 Pues un friendly reminder ¿No? Un pequeño resumen Las cámaras 360 Cuentan con dos objetivos Que cada uno de ellos Captura Pues 180 grados Para obtener un vídeo De 360 grados Donde la cámara Es el centro De una esfera Digamos Es que a mí me costó No os penséis Cogerle Hay que pensar Que la cámara Es el centro de una esfera Y todo lo que está Alrededor de la cámara Queda registrado ¿Vale? Esto permite Que luego En postproducción Y en esto Pues ha sido muy revolucionario Insta360 Con su aplicación Tanto de móvil Como su aplicación de escritorio Que permiten hacer eso De una manera muy fácil Permiten postproducción Pues con todo eso Que tienes ahí Estabilizar la imagen Bloquear el horizonte Escoger diferentes formatos Vertical, horizontal Escoger el punto de vista Rotar Hacer tiny planets Eso es interesante Porque igual Los que tenemos Una visión más fotográfica Con muchas comillas Dices 360 Y piensas O una panorámica infinita O una imagen circular No Eso lo puedes hacer Pero es solo una De las muchas posibilidades Porque por ejemplo El hecho de estar grabando Un poco al tuntún Y luego elegir De toda esa esfera El pleno que te interesa Es una forma de trabajar Que bueno Puede ser muy interesante Muy cómoda Además como Tenemos una rosca para tripo De justo donde se conectan Las dos cámaras Pues podemos ponerle Un palo como este Y desaparece luego de la imagen Porque queda justo En lo que se llama El cosido Entre las dos imágenes Y la gente De Insta360 Te iba a decir ¿Por qué vas a usar Un palo como este? Si puedes usar Un palón como este Ha tenido a bien Enviarme Este pedazo De palo de selfie De tres metros Que es flipante Pero también desaparece En la escena Luego veréis Algunos planos Grabados con esto Planos de selfies De vivo Lo llamo yo Entonces como esto desaparece Tú puedes llevar El palo así Puedes hacer Que la cámara Como es un centro De una esfera Que graba Todo alrededor Puedes hacer que la cámara Apunte a tiempos Producción Pero este palo desaparece Con lo cual parece Que te está siguiendo Un cámara O incluso Que si lo llevas muy alto Que te está siguiendo Un dron O sea que es Muy interesante ¿Y qué tiene de nuevo Esta T60 X3? Que entiendo Da relevo A la X2 Es decir Estamos en otra gama De la RS One inch Que hablábamos antes Que es modular Y que tiene sensor De una pulgada Esto es La nueva generación De la X2 ¿Correcto? Exactamente Estas Eso es la saga X Que es un poco La saga La Insta 360 One X Fue la que inauguró Este ecosistema De yo grabo Con una cámara muy sencilla Y luego me voy a la app Con la aplicación de escritorio Y hago todas las cosas Que se pueden hacer Empezó con la One X Que tenía Una pantallita Así redondita Donde solo se veían Unas letras Y era monocromo Y no se veía nada A la luz del día Con lo cual Era muy difícil de manejar Luego vino la One X2 Que ya le pusieron Una pantallita Un poco más grande Pero también circular Que era muy mona Pero tampoco Era especialmente útil Y ahora En esta X3 Que por cierto Pierde el One Por el camino La principal novedad Que tenemos Es esta pantalla De 2,29 pulgadas Y de cristal templado Que no solo se ve súper bien Y se ve súper bien Cuando hay luz Sino que además Funciona muy bien A nivel táctil Y los menús También los han mejorado Mucho Y los han hecho Cada vez más intuitivos Con lo cual Te podría decir Que todas las cámaras Que he probado De 360 Esta me ha parecido La más fácil De usar Y la más ágil Y la más cómoda Que de hecho Es un poco La filosofía De esta saga La filosofía De esta saga Es Facilidad de uso Tamaño compacto Y resistencia Porque esta cámara Es sumergible Hasta 10 metros Sin carcasa Recordamos Que las RS La RS Digamos Pequeña No la One Inch Esa sí que es sumergible También Pero la One Inch No la One Inch Es solo resistente A salpicaduras Y tal Pero no sumergible Esta la puedes meter Bajo el agua Y no la vas a estropear Pero eso sí Lo digo porque ahí Estáis viendo algunos ejemplos Bajo el agua Tiene un problema Con el tema Del cosido Entre Los dos flujos de vídeo De 180 grados Porque claro Como se quedan gotas Por los bordes Y tal Pues a veces Hace cosas raras Pero bueno Sabes Que la puedes meter en el agua Que la puedes sacar Y que no se va A estropear Oye muy bien los menús Estoy aquí Tastando mientras tú hablas Estoy también Con todas las configuraciones Pero bueno Mira Nada interesante Configurado Pero realmente Es háptico de esto Que te hace como Tiembla un poquillo Tiembla un poquito El diseño está muy guay Los cierres La batería extraíble Que eso también es muy de esta saga Los materiales Tiene como todo muy buena pinta Y la batería crece De 1650 Si no me equivoco Hasta De 1630 miliamperios Hasta los 1800 miliamperios Que también te puedo decir Que me parece Que me parece Que ha sido De las cámaras De T60 Que he probado Con más autonomía O sea No he tenido ningún problema De autonomía En ningún momento Por lo demás Por dentro Muy pocas novedades Respecto a la One X2 Aparentemente Esta lleva Sensores de media pulgada O sensor Tampoco lo especifico En ningún sitio Si es uno O si son dos Muchas veces son dos Uno para cada óptica Pero a lo mejor También hay Media pulgada O sea que estamos hablando De un sensor De tamaño móvil Bueno Para situarnos un poco Exactamente Y se supone Que sí que dicen En la nota de prensa Que ha aumentado La resolución De los sensores Respecto a la generación anterior Sin más Si no hay cambios En los sensores Entiendo que estamos También en resolución 5.7K ¿Verdad? Exactamente La resolución máxima Se mantiene Respecto a la generación anterior Y esto es 5.7K A 25 y 30 fotogramas por segundo Con un flujo de datos De unos 100 megabytes por segundo 5.7K 5.7K Es mucho Más que Es curioso ¿Por qué 5.7K Y no 5.5 o 6? 5.7K Bueno El rey es que Hay mucha confusión Con el tema del 5.7K Porque uno podía pensar Jorín 5.7K Más que Yo qué sé Que la Sony A7 III Correcto Sí, sí, sí Vale Para grabar en 360 grados Necesitas mucha resolución Esto es uno de los Handicaps que tiene 360 grados ¿Por qué? Porque al final Lo que tenemos Es dos vídeos Por separado De 2.880 Por 2.880 Píxeles Y dentro de ese cuadrado Lo que hay es un círculo Con esos 180 grados Pero claro Eso luego Hay que estirarlo Hay que juntarlo Y luego te quedas Con una parte del medio Con lo cual En la salida Nunca vas a tener 5.7K Nunca jamás De hecho Muchas veces Ni siquiera vas a tener 4K Y uno de los grandes errores Que se comete muchas veces Con estas cámaras Es que vas haciendo zoom Y zoom Y amplías la imagen Porque te lo permite El programa Porque te permite navegar Por esos 360 grados Pero claro Al final Cada vez que vas haciendo eso Te flipas Te flipas Ampliando y tal Entonces por eso Estas cámaras Dan muchísima más calidad O visten muchísimo más Cuando las estás consumiendo En Teléfonos móviles Y tal Que cuando lo ves en grande Que es cuando ves un poco Todos los defectos inherentes Vas a tener estos angularazos Que quieras que no Pues lo de las esquinas Siempre se diluye un poco De todas maneras Tener en cuenta Que esta cámara Es muy de preproducción Que le tuve que actualizar En firmware En medio de la grabación Es de las primeras unidades Y estas primeras unidades O sea que todo lo que veis ahora Pues tiene siempre un margen De mejora ¿Vale? Algunas novedades que tiene Ahora es posible grabar En HDR De forma activa Es decir que el HDR Lo va haciendo Solo durante la grabación Nosotros lo hemos probado Y nos ha parecido Que sí que se gana Algo de rango dinámico Pero a veces también Hace esos típicos errores De HDR Que baila un poco Por ahí la imagen Y tal Con lo cual Tampoco Merecía mucho la pena ¿Vale? En este modo de 5-7K Es en el que luego Tú te vas a la aplicación Y tienes varias maneras De reencuadrar ese contenido Lo puedes hacer Desde la aplicación de escritorio Que es a mí personalmente La que más me gusta Marcando puntos Y variando el punto de vista Para que haya incluso animaciones Entre Bueno Veis unos cuantos ejemplos Para que incluso se anime Entre un punto de vista y otro Que encima ahora La aplicación te permite Y que todas estas cosas Como no editas Te dan igual Pero ahora puedes decir ¿En automatismos? Cuando se mueve De este punto a este punto De este punto de vista A este punto Puedes hacer que se anime La curva de animación De manera que empieza más floja Y acaba más fuerte Todo eso en automático O se suaviza al final Todo eso dándole así Clic Todo dándole aquí Y escogiendo la curva De la animación Me encanta Me encanta Y saca el 60 Es muy chulo También se puede hacer Eso tan guay Que es que Marcas a la persona O marcas a un perrete Y el programa Te lo traquea Y ya te anima Te cambia el punto de vista Para hacer seguimiento De sujeto Cosas de estas ya las vimos Con la RS Exactamente Desde el app móvil También sabéis Que podéis hacer No tengo el móvil Ah sí Que podéis hacer Para animar Simplemente darle al play Y tú mismo irte moviendo Así con el móvil Y ya cambias El punto de vista Todo muy práctico Es muy fácil Se puede jugar Un montón ¿Vale? Pero todo esto No es novedad Claro Ya lo teníamos Ya se podía hacer Con las otras cámaras Y se puede hacer Con la System One RS Anteriores Y todo ¿Vale? ¿Qué es novedad? Iker Que es lo que te he preguntado Hace media hora Exactamente ¿Qué es novedad? Vale, novedad Un nuevo modo Que se llama Single Lens 4K ¿En qué consiste este modo? En que solo grabas Por uno de los lados Y en 4K Y en 4K De ahí su nombre ¿No? Y en 4K directamente Entonces Lo que te sale ya Es un vídeo plano En 4K Utilizando solo Uno de los objetivos Con el angularazo Con los 182K Con el angularazo Y ya con la estabilización Aplicada Y todo Con lo cual es una especie De GoPro Que te la puedes poner Aquí en el pecho O te la puedes poner Ah, mira Sí Además puedes escoger Con qué óptica lo haces O sea que puedes incluso Girar la óptica Mientras estás grabando Y tal Entonces tienes Un 4K por delante Un 4K por detrás Pero ya Sin necesidad de pasarlo Por postproducción ¿Vale? Lo que pasa es que Claro En ese modo Perdemos Lo del palo Invisible Entonces hay un Segundo modo Que es un modo selfie Que también es muy interesante Que es para grabarnos A nosotros mismos Pero ya sale hecho Normalmente tú esto Lo harías a 5,7K Y luego En postproducción Harías un seguimiento O moverías la cámara Esto lo que hace Es que tú Vas con el palo aquí Te grabas en modo selfie Y lo que te saca ya Es 180 grados Con el palo de selfie Desaparecido Y todo el rato Manteniéndote a ti En el centro La imagen Es otra de las novedades ¿Vale? En este caso Lo que sale Es un vídeo A 1080 Y en Full HD A 1080 A 50 y 60p Que además Podemos recortar O en 16 novenos O en 9,16 Según si vamos Para redes sociales O vamos para Vídeo horizontal O vertical He visto antes En el menú Que estaba el Bullet Time ¿Qué era el Bullet Time? Esto me suena Que lo hemos usado El Bullet Time Es esto Que atas la cámara aquí Y le das vueltas Por encima tuyo Y te sale Como una especie De Matrix Otra cosa no Pero estas cámaras divertidas Para hacer este tipo de cosas Que es súper divertido También tenemos una novedad En este sentido Porque ahora El Bullet Time Llega hasta 120 fotogramas Por segundo Y en 4K Y en 3K Hasta 180 fotogramas Por segundo Para hacer aún más exagerado El efecto Esto la verdad Es que es divertidísimo Porque cascas la cámara aquí Y le empiezas a dar vueltas Y yo todo el rato Estaba pensando A ver en qué momento Doy vueltas Y están por la cámara Contra alguien Contra una piedra En las marcas Que supongo que Mira no estaba petada Para ir haciendo este sitio Apartad turistas Bullet Time Vale Otra novedad Hay la posibilidad De hacer timelapse En 360 grados Y en 8K No me preguntéis muy bien De dónde sale ese 8K Porque como no hay datos De resolución Pues interpolados Pero bueno Tienes un 360 grados O sea Un timelapse En 360 grados Que puedes ampliar Y reducir Y moverte por ahí Todo lo que quieras Fotos de 72 megapíxeles También en 360 grados Sabes que lo voy a hacer ahora ¿No? O sea Mientras tú ¿Cómo se bloquea esto? No se bloquea O sea Tiene que ser O lo coges así No va a salir bien No me rompas la cámara Que la estoy probando No, no No me atrevo No me atrevo Porque me voy a cargar algo Luego la calle Vale En las fotos estas De 72 megapíxeles Hay una cosa bastante graciosa Que se hace con la PP Que es que te anima las fotos Automáticamente ¿Cómo te lo sale? Te coge las fotos de 3D Y hay como una serie De animaciones establecidas Que son en plan de Tiny Planet A primer plano Y ya te lo hace Y te saca una especie de GIF Animado muy chulo Y ya está Y la lista de novedades Respecto a la generación anterior Se cierra con Dos modos de grabación Concretos Que son Pregrabación Esto de que te graban 15 o 30 segundos Antes De que le des al botón de grabar Para no perderte nada Y luego uno que me ha hecho mucha gracia Que es el rollo este Del dashcam ¿Sabes? Que es que almacena Los 30 últimos minutos Todo el rato Vale Entonces la puedes llevar en el coche Las dashcam Son lo típico que llevan Es muy ruso Es una cosa muy rusa De poner en los coches rusos Que siempre se ven Accidentes Y cosas nuestras De coches rusos Exacto Tienes ahí siempre registrado Si alguien te ha chocado Pues luego le puedes decir Al seguramente Fue su culpa ¿Sabes? Mira tú Porque lo tienes grabado Y ya está Conclusión Ahora mismo tenemos El circo del sol Digo a Potolari Aparte de Iker haciendo el tonto Tenemos tres opciones Bastante diferenciadas Para grabar En 360 grados Tenemos la Insta One R One RS Modulares Que la podemos usar Con el módulo De 360 grados Normal O adquirir El módulo De 360 grados Con sensor de una pulgada Que realmente Es un salto de calidad Importante O podemos apostar Por esta Saga X Que son cámaras Súper sencillas Con buena autonomía Que son de esas Que las sacas De la funda Y están listas Para usar ¿Vale? Lo que yo siempre digo Más allá de calidad De imagen Y otro tipo de cosas Lo que te ofrecen Estas Insta 360 Son Una manera de funcionar Y unos planos Que nunca vas a poder conseguir Ni con una GoPro Ni con un móvil Es decir Te ofrece Una cosa distinta En el momento De grabar el vídeo No sabemos aún El precio final Aunque suponemos Que rondará Los 500 euros Que es lo que han ido rondando Estas cámaras Últimamente Los 500 euros Con su fundita Y su palo de selfie El pequeñito El grande